hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la guía para ganar dinero en internet en puerto rico en 2001 un buscador de páginas actualizado a día de hoy donde negocios que están pagando están funcionando que son válidos para todos los usuarios que vivan en puerto rico y que tienen ningún tipo de limitación a la hora de ganar dinero desde este país vais a ver que hay una gran variedad de páginas todas están funcionando pagando y que si queréis consultar cada una de estas páginas dentro de mi blog tengo publicado tanto la guía de cómo trabajar en las páginas vídeos información además de pruebas de pago que demuestran que las páginas si están funcionando correctamente que son válidas y que son recomendables de trabajar vamos a comenzar y vamos a ver tipos de páginas para que veáis las todas las opciones que tenéis que no son pocas para ganar dinero en puerto rico en los ptc es aquí tenemos una amplia variedad de páginas que tenemos 10 páginas ptc tenemos no bus que sea más longeva de todas más de 10 años en línea pero tenemos otras páginas pueden ser como pueden ser payters o ptc sabe que bueno son páginas que también son de ver anuncios pero tienen el componente de que podemos ir subiendo de nivel en nuestro usuario y cada vez que subamos de nivel vamos a recibir anuncios de un mayor valor económico pero todas estas páginas son recomendables gordon clips optimal books scarlet clicks todas estas podéis entrar registrado sin un tipo de limitación y ganar dinero viendo anuncios además os recomiendo que si invitáis a otros usuarios vais a recibir ganancias pasivas de los anuncios que vean vuestros referidos con lo cual es recomendable hacer un equilibrio de ver anuncios e invitar a otros usuarios pasamos a las cripto monedas ganar bitcoin lo que con litecoin etéreo cardano tenemos una amplia variedad de cripto monedas hay infinitas siempre van todos los todos los días o todas las semanas están apareciendo nuevas cripto monedas nuevas páginas oportunidades de ganar dinero todas estas páginas son sin inversión sin poner un solo céntimo de nuestros bolsillos ganar totalmente gratuita las cripto monedas para mí son en el futuro y vamos a tener la oportunidad de conseguir grandes cantidades de cripto monedas que a lo mejor a día de hoy no valen mucho pero que en el futuro puede que existen alto valor y podamos estando estar adelantándonos al futuro aquí tenemos free bitcoin a 2g crex 24 bit games cripto mini game tenemos una amplísima variedad de páginas para ganar diferentes monedas al coins que tenemos hasta 20 cripto monedas distintas dentro de esa página todas estas son muy recomendables la mayoría de estas páginas por no decir casi todas hemos recibido pagos por lo cual estamos demostrando que estas páginas funcionan y que son muy recomendables si queréis saber información de cada una de estas páginas recuerdo tienes que pinchar sobre el icono o el banner de cada una de estas páginas que llevará a la explicación de cómo se usa cómo se registra cómo se cobra cómo se trabaja seguimos con las encuestas y desde puerto rico sí que puede ganar dinero con encuestas sé que la limitación de de que podéis recibir menor cantidad de invitación a encuestas pueda ser posible pero si entráis a mi blog llena tus bolsillos puntocom de la sección de ayuda tenéis dos artículos de recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas donde tengo información basada en mi experiencia que os va a ayudar a poder ganar dinero con encuestas y voy a explicar cómo registraros como en tener un buen perfil llamativo y todo esto que nos ayude pues a intentar calificar en mayor cantidad de encuestas y ganar dinero porque recuerdo las encuestas es uno de los métodos más rápidos para conseguir mayores cantidades de dinero totalmente gratis seguimos con los rublos aquí tenemos cuatro páginas ganar rublos tiene ventajas como puede ser que los pagos son instantáneos a través de payer y que los mínimos de cobro suelen ser muy muy bajos con lo cual recibir dinero de una página de rublos se puede conseguir con relativa facilidad o con relativo corto espacio de tiempo destacamos millones una página donde una mínima no he dicho que no recomiendo la inversión a día de estos momentos en las páginas que tenemos son sin inversión pero millones 10 rublos que son unos 10 12 céntimos de dólar es una mínima inversión la pérdida es mínima y aquí nos va a generar beneficios constantemente sin estar y con ordenador encendido ni abierta la página también tenemos x este hacer ahora un grunt y serpux que son páginas que nos sirven para conseguir esta moneda rusa que bueno está también muy bien porque se pueden conseguir una cantidad bastante interesante de esta moneda luego tenemos las aplicaciones de móvil con el móvil podéis utilizarlo pues para descargar aplicaciones para realizar encuestas ver anuncios jugar a juegos todas todas las tareas que tienen disponibles en cada nuestras aplicaciones nos la van a dar la posibilidad de ganar dinero y están disponibles a nuestro teléfono móvil es descargar la aplicación y desde el propio teléfono podéis generar esos ingresos jugar jugar tenemos páginas como puede ser de apuestas o una especie como de videojuegos dentro del propio juego dentro de la propia página donde podemos trabajar y hacer diferentes tareas objetivos que nos van a hacer ganar dinero tareas pues muros de ofertas igual que las aplicaciones de móvil de hacer encuestas ver anuncios de cada aplicaciones etcétera tenéis aquí cinco páginas que van a ayudar a ganar dinero luego tenemos aquí cashback que son compras a través de internet que si compráis o conocéis a gente que compra a través de internet vais a ganar comisiones que pueden ir entre que van a ser mayores o menores dependiendo de la cantidad que se gaste con lo casi conocéis a gente que la compra por internet recomendar esta página que además tiene promociones dentro de esta diferentes tiendas y os puede ayudar muchísimo rotadores de tráfico nos ayudan a conseguir referidos seguidores en nuestras redes sociales además podemos ganar dinero ya podéis utilizar como una herramienta de promoción así que también os recomiendo que además de ganar dinero se utilice es como una herramienta para ganar referidos en otras páginas y tenemos estas cuatro recomendaciones de rotadores de tráfico exige for you fans ley francitos y eves super luego tenemos cpa campañas pagadas campañas que se pagan bastante bien como pueden ser registros a páginas de encuestas o tiendas compras en tiendas etcétera pagan muy bien las comisiones con lo cual si enfocáis bien al público que que a la que van estas campañas podéis ganar buenas comisiones tenemos los monederos y procesados de cobre que es donde recibimos el dinero es decir donde vamos a poder cobrar de las diferentes páginas que trabajamos almacenar o guardar dinero o incluso realizar pagos tenemos pioner tango card payer aquí como no está disponible paypal sí que pioner es la alternativa a paypal que tenéis disponible para criptomonedas tenemos por ejemplo fauce pay con paimes o paier para rublos tango card tarjeta regalo y pues una variedad donde página donde podemos ir almacenando nuestras ganancias siempre diversificar un poco porque siempre digo las páginas sabemos no son 100% seguras y de un día para otro pueden pasar cosas con lo cual cuanto mayor diversificación tengamos mayores riesgos vamos a estar teniendo y acabamos con exchange exchange que son páginas donde puedes hacer trading podemos comprar o vender monedas os recomiendo finance bastante funciona muy bien tenemos una amplia variedad de ofertas de cripto monedas y lo dicho podemos hacer el change dentro y podemos también eso comprar diferentes monedas y tenerlas guardadas para un a medio corto largo plazo como queráis ir teniendo las monedas en ese apartado por si cambian su valor y estar pendientes y ver cuando nos conviene cambiar hacerle change o retirar ese dinero y bueno esto es la guía para ganar dinero el buscador de negocios online gratis para toda la gente que iba en puerto rico es amplia variedad muchas páginas os recomiendo que entréis en llena tus bolsillos puntocom para estar atentos a nuevos vídeos como éste publicaciones guías tutoriales pruebas de pago nuevas páginas que vamos añadiendo y suscribiros a este canal para más información y dar a la campana si quiere estar notificados cuando publiquemos nuevos vídeos como éste me despido de aquí un saludo a todos y nos vamos viendo en más vídeos como este de aquí adiós